Entonces, mientras los humanos hacemos muchas cosas, yo estuve sorprendido por los animales. Así que la mejor definición de evaluación de riesgo que yo he encontrado está por esta fotografía. ¿Qué tenemos? Tenemos un gato, tenemos un ave. El gato está haciendo evaluación de riesgo, ¿se dan cuenta? El gato está evaluando riesgo ahí. Y el gato dice, bueno, no lo hago, ¿no? Entonces, lo que puedo decir aquí... Estoy sorprendido, el gato se rindió. Dice que no lo va a hacer. Entonces, les vamos a la mía. Nosotros, básicamente, recolectamos data de las administraciones de seguridad y salud en las minas que está disponible públicamente en la página de MSHA. Cualquiera en el mundo puede acceder a esta data y ver los reportes de cada uno de los... de la inducción minera. Ahora, la gente accede a la data por un periodo de 12 años y si uno ha hecho un vistazo a estos reportes, cada uno de ellos, casi cada uno de ellos, va a contener, no seré aproximadamente 10 páginas de largo, pero va a contener experiencia de trabajador, de una descripción de las fatalidades, de la investigación de las fatalidades, de una discusión y análisis. Entonces, entonces, estos análisis causan algunos de los reportes que se van a hablar también, que se habla de los contribuyentes a estos factores, pero nosotros utilizamos esta causa raíz como el peligro. ¿Ok? Si ustedes previenen esto, este accidente no sucedería, técnicamente, no en un mundo ideal, pero nosotros pensamos que cada peligro nos es causado por un simple ítem. Entonces, nosotros revisamos sobre un periodo de dos años, casi 5.000 páginas de estos riesgos. Y lo que nosotros encontramos es que hemos establecido los riesgos basándonos en estos reportes. Entonces, este riesgo es básicamente una causa raíz y lo que nosotros encontramos es que la primera falla de estos componentes mecánicos contribuyó a lo largo un periodo de 12 años a 32 fatalidades. El segundo riesgo falla de la víctima de respetar el área de trabajo. 16 fatalidades. Falla de proveer equipo adecuado. Falla de controlar el equipo. 11. Falla de establecer y de colocar los frenos. Simplemente algo tan sencillo. Si se ponen a pensar, uno dice, ¿cómo es posible cuando uno se baja, que simplemente no jale una palanca? pero sucede, sucede en muchos casos, porque los seres humanos somos animales de costumbres. Aquí vemos que tenemos 10 muertos solo por no activar una palanca de freno de mano. Luego tenemos una falla para seguir procedimientos de mantenimiento adecuado. Ocho fatalidades por eso. Fallas para identificar condiciones adversas. Fallas mientras se está trabajando en la vía. Hay gente que estaba intoxicada o enferma. Hay dos fatalidades por eso. Fallas para mantener distancias seguras de líneas de poder. Fallas para establecer para llevar el equipo de iluminación correcto. Signos de peligro. Y estos cuatro riesgos me parecen sorprendentes. Cada uno de ellos tiene una fatalidad. Déjeme darles un ejemplo porque no me gustan estas tablas que son aburridas. Pero déjeme explicar algunas de ellas. Aquí hay un ejemplo típico. Tenemos un Caterpillar 760 un cabrón. Esto salió a hacer un pick-up. ¿Qué sucedió? Este pick-up llegó en proximidad con el TAC en total y el operador no tuvo ninguna idea de que este camión estaba cercano a él. No se lo comunicaron, nadie lo comunicó, entonces el camión siguió avanzando y como se imaginarán con mucha facilidad aplastó el otro vehículo. Miren cómo quedó. Esto es una mina de cobra en Arizona. ¿Ok? Una de las minas o las operaciones de cobra más grandes en el mundo. es el mismo caso no es la misma circunstancia no es el mismo caso es otro evento el mismo operador del mismo tipo de camiones no se dio cuenta no se avisó y terminó aplastando esta camioneta. Un ejemplo más en una mina de Arbón entonces esto sucede ¿Ok? Sucede sucedió en operaciones mineras de Estados Unidos así que mi punto es muy sencillo mi punto es tú puedes pensar que el operador va a pensar pero ustedes que están involucrados en esto ustedes saben muy bien que el operador del camión no tiene ninguna posibilidad de ver qué va a ir en este medidor o qué va a suceder alrededor suyo así que uno tiene que estar enterado tiene que notificar todo el tiempo hasta que hastille uno tiene que comunicar las cosas que está haciendo en el momento ahora una de las mayores preocupaciones esto realmente me parece increíble es la forma que nosotros definimos fallas mecánicas o componentes hidráulicos miren qué pasó acá el sistema de frenos porque no le hicieron el mantenimiento falla líquido de frenos el operador del camión era un buen trabajador pero perdió el control de su camión porque él no era encargado de hacer el mantenimiento golpeó una pereta y el camión volteó y el operador murió por algo que no fue un error de él ni siquiera muchos de los componentes con ciertas culturas van a tratar de ahorrar dinero no manteniendo los vehículos haciendo el mantenimiento cuando les corresponde por su número de millas o de kilómetros dicen dicen este proceso de mantenimiento no lo vamos a hacer lo hacemos el próximo viernes y como una consecuencia de esto esto es lo que puede pasar y sucede si tú puedes recordar ustedes también deben tener historias como estas este tipo de fallas electrónicas contribuyen a 32 fatalidades en los Estados Unidos por los últimos un periodo de 12 años ahora otro ejemplo el operador del camión aquí dejó el camión no colocó los frenos la posición de los frenos se posicionó entre las dos vías así que esto se movió y lo aplastó entre estas dos vías esto de aquí también era el perturbador así que el operador del camión estaba hablando por su celular perdió el control imagínense hablando por celular en un camión el camión subió un poquito por el talud él trató de saltar fuera del camión y el camión le cayó encima al costado del camión así que yo puedo testificarles a ustedes las historias más extraordinarias y el tráfico público salgan ahorita cuando regresen a su casa y ven cuánta gente habla por teléfono cuando está manejando su auto esta está definida como la falla para dar advertencia antes de moverse ¿qué sucedió? el operador salió habló con el supervisor del turno y otro trabajador trató de mover las piedras que estaban colocadas entre las llantas así que el operador del camión regresó el camión acabó de mover el camión no le dio ninguna señal de advertencia y este pobre trabajador murió otro peligro falla utilizar líneas de seguridad cuando está trabajando con el camión él estaba tratando de mantener la bandeja del camión en la pared superior no tenía la línea de seguridad perdió el balance obviamente pero el movimiento se cayó y murió peligro falla de reconocer condiciones geológicas adversas este camión estaba botando material al final de una vía una represa y era un día lluvioso y como ustedes saben el agua hace que la tierra se mueva se fluya entonces el camión cayó por encima y terminó en la parte inferior 70 metros de caída de arriba a abajo en otro caso la posición se colocó cerca del borde pierde control y terminó en la parte inferior de la represa peligro fallar de proveer ropa cuerdas vías en los Estados Unidos existe un requerimiento que parece que por ley tienes que construir estas vías para que la altura este esta salida sea la suficiente por lo menos a la mitad de tu llanta cosa que pueda detener un poco la aceleración de tu camión pero para la mayor cantidad del equipo no puedes utilizar no puedes hacer la es para los menores camiones tienes que construir la manera que sería la altura del camión la mitad de la llanta del camión más alto en tu mina en el mismo caso ellos no tenían un sistema propio entonces el camión terminó en la parte inferior de la salud un caso más sucede mi mensaje damas y caballeros aquí en la regulación te quiere que tú tengas estas vermas con la adecuada altura este es bastante interesante de hecho porque esto es de las líneas de poder que sucedió este camión estaba matando material durante la noche y él no sabía que esta línea de poder no estaba ahí entonces cuando fue autorada la línea de poder este conductor se electrocutó y él fue asesinado inmediatamente en este caso falla para reconocer el camión después de desechar el material ¿qué pasó? el camión él se olvidó de cargar y cuando estaba manejando él golpeó la estructura del conveyor dio un giro de más y el conductor del camión murió esta es una mina subterránea bajo nivel de visibilidad esto es una parte de desecho y en este no había luces entonces el camión estaba retrocediendo golpeó y lo mató mató al operador bueno moviéndonos hacia las máquinas el mismo principio que nosotros utilizamos para los camiones establecemos cinco rigos el primero falla para identificar condiciones adversas contribuir a ocho fatalidades falla para poder seguir mantenimiento de procedimientos de mantenimiento adecuado falla para proveer procedimientos de mantenimiento que significa por la gestión de la mina esas dos fatalidades y finalmente falla para poder respetar el área de trabajo y falla para construir esto con una fatalidad cada uno un ejemplo un ejemplo bastante sencillo este operador de taladro estaba taladrando casi al filo de el taladro entonces ese se acercó bastante al borde perdió perdió el control y la máquina de taladro se metió 50 metros cayó a 50 metros y el operador del taladro murió aquí la falla es seguir procedimientos adecuados de mantenimiento este aquí es increíble ¿qué es lo que sucedió? el que estaba a cargo de colocar combustible de rebastecer no colocó el combustible de cobia accidentalmente derramó el combustible en el motor ok y el estuvo atrapado en la llama y terminó quemándose sucede las conveyors las hemos establecido como peligros falla de problema procedimientos de mantenimiento adecuado pueden ver aquí 28 totalidades falla de seguir procedimientos adecuados de mantenimiento falla de poder por la gestión administración falla de parte de la operación del operador trabajador en la mina falla para identificar las condiciones adversas y falla de identificar los componentes mecánicos también pueden contribuir a una fatalidad cada uno otro ejemplo típico de los conveyors yo enfatizo incluso a mis estudiantes tanto cada vez cuando yo estaba con un grupo en Canadá construyendo conveyors y crashers aplastados para superadores en Alberta en Canadá yo les decía no te acercas al cinturón jamás del conveyor jamás qué es lo que hizo este trabajador el estado trata